¡Canto a la chorrera! ¡Canto a la chorrera! ¡Canto a la chorrera! Este grandioso día de renombre nacional Adorno esta melodía con un afecto especial Le ofrecio de tal manera a este pueblo que mención Grandioso pueblo de chorrera Te llevo en mi corazón ¡Canto a la chorrera! ¡Canto a la chorrera! ¡Canto a la chorrera! ¡Gracias! 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 En este grandioso día de renombre nacional adorno esta melodía como una fiesta especial los creos y de tal manera a este pueblo mención grandioso pueblo de Chorrera que lleve en mi corazón ¡Gracias! 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 Y howl Y Oh, 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 ah Oh, oh, oh Mi vida, ay, si tú me quisieras Uno, uno, siento el porano Pueden amar con sus abuelos Por eso es que aquí sin embargo No vuelvo al pueblo de Chorrero Oh, 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 moreno, ay, me vais de Chorrero Oh, 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 mi vida, ay, si tú me quisieras Yo quiero mucho a este pueblo Claro que aquí yo quisieras Pero aquí me consigo Y yo nunca me puedo ¡Qué bonito! ¡Ay, me he perdido! ¡Ahora! ¡A ver, cara! ¡Ahí! ¡Ahí, me he perdido! Sincronización Andrea Oroz Gracias, gracias